Un avión de turismo proveniente de Portugal se estrelló el lunes cerca del aeropuerto de Titmelil en Casa Blanca, Marruecos, matando a sus cuatro ocupantes, según informaron las autoridades locales. El aparato, cuyo tipo no fue precisado, venía de Portugal, pero hizo escala en Tánger, en el norte de Marruecos. Según una fuente aeroportuaria contactada por la AFP, había dos portugueses, un francés y un marroquí, a bordo del avión. Según los primeros elementos de la investigación, el piloto de nacionalidad portuguesa habría perdido el control del aparato a cerca de un kilómetro de la pista del aeroclub de Titmelil.